Museo Thyssen-Bornemitza. Ludwig Meitner. La casa de la esquina. Ludwig Meitner nos presenta otro tipo de expresionismo, no tan afincado en la fuerza del color, pero igualmente impactante en cuanto a la representación de una visión subjetiva de la realidad y a la proyección de los sentimientos internos del artista. En su época llegó a ser considerado como el más expresionista de los expresionistas. Si bien su trayectoria fue bastante irregular, quizás en parte debido a que no se vinculó a ninguno de los grupos activos del momento. De hecho, tras la ruptura que supuso la Primera Guerra Mundial, en la que fue movilizado, abandonó la pintura para dedicarse a escribir en periódicos. Durante el nazismo fue profesor de dibujo en una escuela judía y en 1933 emigró a Inglaterra por motivos políticos. La casa de la esquina está realizada con un gran cuidado y con un sentido de la construcción global de la obra. Los elementos se crean a partir de una fragmentación facetada de las superficies, las cuales son para el artista la manera de representar la incidencia de la luz. Una luz que transforma con sus rayos la materialidad de las cosas e incluso su dirección. Una luz que hace que veamos los objetos en movimiento. Ello da lugar a una visión facetada que es inevitable comparar con los primeros experimentos cubistas de Picasso o Braque. Pero, aparte de esos aspectos de carácter más técnico, el artista introduce una serie de elementos que proporcionan a la obra unas connotaciones dramáticas, como son el uso de una tonalidad fría y oscura, la aplicación del negro y, sobre todo, un punto de vista muy bajo, unido a una perspectiva exageradamente acusada de abajo a arriba. Todos los elementos buscan ofrecer una visión deformada y opresiva de la casa, haciendo referencia a un mundo irreal que, más que de sueño, parece de pesadilla. ¡Gracias!